Hay que rebundar el país. La República. Mire, yo quiero hacer referencia a dos cosas. Una, me ha dado mucha pena, me ha dado apuro, ver la campaña que le han desarrollado al colega Iván Ruiz, compañero de labor aquí en Colorvisión, hace el programa El Show del Mediodía y hace un programa de fin de semana. El presidente ha tenido el acierto de designarlo como director general de Radio y Televisión Dominicana y he visto como uno suele ver como los propios colegas se han cebado, eso ocurre mucho en el país, quizá por envidia o qué sé yo, por lo que usted quiera, en una campaña de descrédito contra Iván Ruiz a propósito de una licitación de 220 y tantos millones de pesos para remozar, para cambiar cosas en el canal del Estado, en el canal 4, en CERTV, que creo que es como se llama ahora. Me apena lo que, la manera en que esto se ha tratado, una reacción incluso que dio el propio Iván, me apenó mucho... Volvió al nombre original Radio y Televisión Dominicana. Radio y Televisión Dominicana. Me apena mucho que un programa de manera descompuesta se refirió a esto, pero lo entiendo como parte de las cosas que le producen a alguien que se cree una persona honesta y es víctima de una campaña como la que han desarrollado en su contra. Si o hay un intento por una licitación, o sea, hay un intento por la adquisición de equipos o por la remodelación de estudios por un monto de 200 y tantos millones de pesos, Iván no es un administrador, Iván es un hombre del arte, es un hombre de la cultura, es un hombre de la comunicación. Si él no conoce o si desconoce, si es el caso, yo no conozco, yo lo que conozco es lo que la prensa ha publicado, no he hablado con Iván, sencillamente creo que es un agente trabajadora, que es un hombre serio, que no se le ha visto involucrado en este tipo de cosas, que no necesita irse a robar un dinero al canal del Estado, que le ha ido bien en la comunicación, que le va bien, que produce mucho dinero trabajando aquí en este canal con los proyectos que tiene aquí y manejando asesoría con algunas empresas que necesitan de asistencia en materia de comunicación y él le da servicio. Me apena mucho esto y de verdad que son de las vainas que usted se busca por meterse en un cargo público y es la razón por la que yo he dicho, yo no aspiro nunca y no me lo propongo ahí, bueno, he tenido algunas insinuaciones, yo no aspiro nunca a estar en un cargo público, nunca he estado en la nómina pública, nunca, absolutamente nunca y no aspiro a eso. Eso es lo que da Dani, aceptar un cargo público. Sí, sí, sí. Esa es la desgracia que eso trae. Yo vi incluso con pena y hasta con preocupación la reacción que tuvo Iván en el programa que él dirige aquí en Colovisión, de forma airada, hasta con expresiones descompuestas. Sí. Y él tenía que pensar antes de aceptar el cargo, que los cargos públicos dan esa malquerencia. Sí. Entonces, tener paciencia, hacer el trabajo que él sabe hacer, el bien hecho, y no hacerle caso a los rumores, a la crítica, que siempre le van a llegar. Y es una lástima ver a Iván reaccionando de la forma que lo vi. Me observa Severo Rivera, que es un amigo, un hombre bien informado. Gran amigo. Que es el muchachón ahí que tiene, doña Yanet, para que esté tranquilo. Me dice Severo que eso es viejo, que eso es un montaje, pero que es un video viejo, lo de Iván. Bueno, si es así, me alegra saberlo. Yo no lo sabía y he sido víctima de lo que Freddy, de lo que mucha gente ha sido víctima, pensando que es una reacción de Iván. Pero lo que sí quiero decir, o de lo que quiero dejar constancia, es de una recomendación o de un consejo al amigo Iván Ruiz. Este tipo de vaina pasa por aceptar un cargo público en el que él puede hacer mucho. Eso que ha sido RTD, Iván, un hombre inquieto, dinámico, puede contribuir a convertir el canal del Estado en un canal de audiencia, de rating, en un canal útil a los fines de la cultura, a los fines de la divulgación oficial de cosas. Eso puede ocurrir. Pero, fíjense, esta campaña, son periodistas, son compañeros los que le están divulgando. Yo estoy en varios grupos de periodistas y yo la recibo por ahí, gente del mismo sector de Iván. Qué pena, qué pena. Lo difícil de eso, Dani, es que así como tú dices que tú no aceptas ni irías a una posición de designación o del Estado, porque así pasa, despiertan una malquerencia inmediatamente, cuánta gente que puede o ha podido aportar en el Estado dominicano se ha retirado o ha decidido no aceptar, participar, y nos hemos perdido de que avancemos más. Incluso el mismo involucramiento de gente, por ejemplo, cuando yo veo a un Robertico Salcedo involucrándose en cuestiones de un partido, una persona exitosa profesionalmente, que ha hecho dinero trabajando, que es de los mayores productores de cine en República Dominicana, con resultados tangibles, participar, involucrarse de una actividad tan ácida, tan intrigante como la de la lucha en los partidos políticos. Usted dice, caramba, ¿qué busca? Pero a la vez, debo de reflexionar, siendo racional, lo mismo que con Iván Ruiz. Óyeme, qué interesante que gente que tiene su vida resuelta, el propio presidente de la República, Luis Abinader, es un caso. El caso de la vicepresidenta de la República, que aún yo sin conocerla, recuerdo cuando la eligieron candidata, dije, por el perfil de esta señora, catedrática, vicerectora de la Universidad Católica, madre y maestra. Empresaria. Proveniente. Perdón. Empresaria. Empresaria. Sí. De tradición, hija de un empresario, gente de prestigio en Santiago, con un nombre, que busca involucrándose en esa actividad tan agria, tan ácida, intrigante, difamante, y todo lo daño que puede causar a alguien que se involucra. Pero qué bueno que la gente se involucre y participa. Sobre todo, el que tiene ideas que aportar. Iván Ruiz, que ese video, como tú señalas, y Severo Rivera te lo envía, es un video viejo, que te lo quieren mezclar con un contexto en el que no es real. A Iván solo uno le debe de decir, decidiste aceptar esa posición, ir a aportar, teniendo tu vida resuelta, siendo exitoso como productor de televisión, publicista, y una persona con un prestigio, que socialmente está ahí, y que ha relanzado y posicionado ese programa del mediodía que tiene este canal, Canal 9, pues decidiste tomar la decisión de participar. Bueno, pues lamentablemente debes tener como un traje de, no sé, de acero o de qué, para saber que te van a hacer esas cosas, e incluso gente que está dentro del mismo canal del Estado, porque dijeron quizás, pero ven acá, este no es dirigente del PRM, y que busca, ¿por qué lo ponen a él? Y yo que hice campaña, ¿por qué no me pusieron a mí? Esas cosas. Y los de fuera, la gente que aspira a llegar al poder, pues entiende gente que hay que ascender sobre el cadáver de los demás, y es parte de la tradición en la política dominicana, lamentablemente. Bien, en ese caso que ustedes plantean de personas que vienen del empresariado dominicano involucrarse en la política, que se vean en el espejo de Donald Gare.